La consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades se ha reunido con representantes del colectivo LGTB Plus de Castilla y León y juntos han llegado a un acuerdo importante para la comunidad autónoma. Nos hemos comprometido con el colectivo LGTB a tener un proyecto de ley durante esta legislatura, un proyecto de ley de igualdad social, sobre igualdad social de la diversidad sexual e identidad de género y sobre una base además, sobre una base que ellos han trabajado ya porque nos han presentado un documento, un documento que presentaron a los grupos políticos en diciembre, un proyecto y sobre ese documento pues vamos a trabajar. De este modo Castilla y León se igualaría a otras comunidades autónomas que ya disponen de leyes similares. Creemos muy importante el poder dotarnos de una ley de estas características, de una ley que dote al colectivo LGTBI de más protección, que la promoción de la igualdad, de su igualdad sea real y efectiva en Castilla y León y en España y que vamos a contribuir sin duda para que esto sea así, para luchar contra esa discriminación que todavía persiste en nuestra sociedad y que desde luego esta ley permitirá pues avanzar y sensibilizar y hacer más visible pues al colectivo LGTBI. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha comprometido a coordinar esta ley con el resto de consejerías ya que se trata de un proyecto transversal que pretenden enviar este año a las Cortes de Castilla y León. Gracias por ver el video.